bienvenidos a minutos financieros con el señor Pedro Noda señor Pedro, ahorita mencionó usted algo, hizo un comentario cuando estaba dando su introducción del programa y dijo somos muy olvidadizos y eso me abrió la puerta para preguntarle ¿Desde cuándo llegó de Cuba usted señor Pedro? Yo llegué de Cuba en el año 1961 casualmente en junio de 1961 llegamos mi madre y mis tres hermanos y mi hermana llegamos de Cuba. Te voy a decir algo Ramón antes de nosotros llegar aquí a los Estados Unidos en el año 1961 en abril 17 de 1961 yo no sé si tú sabes exactamente lo que pasó pero estamos ¿Cómo te podría decir? Es lo más cerca que los Estados Unidos y Rusia han llegado a una situación de una guerra nuclear ¿Ok? Abril 17 y eso pasó en abril 15 en abril 16 y el 17 porque el presidente Kennedy es el que le estaba estaba supuesto darle soporte aéreo a aquella invasión de Bahía de Cochino que pasó en Cuba en abril 17. Los rusos dijeron si tú le das esa ayuda aéreo. En la guerra nuclear va a haber una guerra nuclear y esto fue por cosas de hora quizás cuatro o cinco horas que estuvieron esa esa plática bastante podríamos decir bastante fea si podríamos decir peligrosa porque ni yo estuviera hablando contigo aquí ni tú estuvieras aquí tampoco porque esa guerra hubiese sido una cosa increíble porque era una guerra nuclear. En este caso los Estados Unidos decidieron no dar la ayuda aérea podríamos decir a las personas que estaban en Bahía de Cochino que fueron 1500 cubanos que salieron de Trinidad no salieron los Estados Unidos salieron de Trinidad hacia Cuba y cuando eso pasó bueno los Estados Unidos bueno los Estados Unidos lo echaron los Estados Unidos lo echaron para atrás dijeron no no vamos a hacerlo y no hubo aquella guerra nuclear. momentos difíciles momentos difíciles momentos difíciles para una persona hacer una decisión porque tú podíamos decir puedes tu derecho es proteger tu nación o proteger otros países ¿verdad? y él decidió proteger su nación y yo lo entiendo yo lo entiendo correctamente que te hizo lo que tenía que hacer porque salvó muchas vidas y ahí perdieron ahí perdieron los los cubanos que entraron ahí fueron capturados por la milicia cubana según llegaban a podíamos decir a las playas de Cuba eso pasó en abril 17 en del 1931. a la misma vez nosotros salimos ahí al junio del 1961 yo en ese momento tenía como unos 12 años de edad aproximadamente aproximadamente como 12 años de edad y te digo sinceramente eso es un impacto bastante grande para una persona joven porque tú tienes que te haces hombre inmediatamente te haces adulto pero así porque ya ya no es cosa de muchacho ni nada de eso tienes que primero estás viviendo una guerra porque lo que estás viviendo yo me acuerdo que los aviones tiraban las bombas en el mar en lo en nosotros estábamos en la playa de jaimanita y nos veíamos los aviones tirando las bombas hacia el mar descargando las bombas básicamente lo que es porque iban a tirar esas bombas al pueblo mejor dicho a la milicia y nunca lo hicieron pero bueno eso fue en abril de 1961 y nosotros llegamos aquí en junio llegamos directamente a la florida estuvimos ahí 15 días y de ahí fuimos trasladados inmediatamente para Chicago que es donde estaba mi padre que estaba aquí que en paz descansa y así fue llegamos acá y qué te puedo decir de ahí para adelante es ayudar a un hombre y una mujer que tienen cuatro hijos con una edad de cuarenta y pico de años sin lenguaje sin un centavo en el bolsillo increíble cuando yo te digo sinceramente cuando yo oigo personas que me dicen no no es posible no me digan que no es posible todo es posible la vida minutos financieros con el señor Pedro Noda está patrocinado por NASA Financial 312-733-3305 suscríbete a nuestro canal y estarás recibiendo todos nuestros segmentos regálanos un like ya también